...falla, otro cambio con carga emotiva, ahí ven abrazado en el centro a Panucci por sus compañeros y se marcha también con los aplausos del Bernabéu repartiendo besos y va a ir un poco más lejos que Millatovic arrodillándose para besar el césped del Bernabéu el italiano se marcha como saben al Inter de Milán